Música Mandaron una circular al colegio inglés americano y ellos lo remitieron a cada uno de los maestros que dábamos de estudios sociales. Música Deseo de superación. Siempre hay algo nuevo que aprender. Música Capacidad de cada uno de los catedráticos que hemos tenido, lentes excelentes. Y se lo digo muy honestamente, no porque me esté entrevistando, sino lo he dicho a los maestros también en el colegio, arriba de muchos de los catedráticos que he tenido en la universidad. Muchos detalles, muchas chispitas de poder aplicar nuevas en mis clases. Música Luego me tardaría, pero principalmente a ver la visión nueva de la enseñanza, a tener una nueva directriz. Siempre hay algo nuevo que aprender y cada uno de los licenciados y catedráticos y licenciadas que nos han estado asesorando estos sábados ha sido fácilmente implementado, aunque sea una cosa de los que ustedes me han dado a través de estas semanas desde junio. Por supuesto, ya la estoy aplicando, definitivamente. Esto no es una pregunta, es una afirmación. Sí, definitivamente sí, ya se están aplicando. Todos los días, sí, todos los días he aplicado algo nuevo en mis clases, especialmente la visión de los mapas. El día que la licenciada nos habló de cómo leer los mapas, jamás en 18 años se me había ocurrido que yo tengo que orientar el mapa en el piso y que los niños y los jóvenes vean el mapa con las orientaciones cartográficas correctas, ¿verdad? Porque es diferente de verlo colgado vertical a verlo horizontal y en la orientación de norte, sureste y oeste en nuestro territorio. Se comprende mucho más fácil. Por supuesto, tiene que estarse actualizando y esto es importante.